A mí me resulta de lo más extraño, en un país donde aparecen en televisión constantemente como panelistas fijos personajes que no tienen absolutamente ningún conocimiento ni ningún estudio de ninguna índole y que son completamente irrelevantes y tienen cantidad de espacio en distintos medios se esté discutiendo hoy en día sobre, luego de todo lo que se ha visto y se ve que personalidades de la política me copian cantidad de trabajo y demás es bastante curioso como se discute absolutamente todo salvo el hecho simple de que alguien te pueda visitar, filmarte en un diálogo y publicarlo a ver qué ocurre, a ver qué ocurre sobre la autoría de determinadas ideas, de determinadas palabras y de determinadas cuestiones me resulta completa y muy febrilmente extraño, digamos pero decididamente, pocas veces se ve un complot tan enorme, tan grande, tan extenso para que una persona no pueda expresarse y es realmente raro, es realmente raro es en verdad bastante extraño